Hola, ¿cómo están todos? Soy Alcón PH y en este video te voy a mostrar por dentro la antigua fábrica de RCA Víctor, hoy convertido en edificio operativo de Telecom. Ubicado en el barrio de Saavedra, a pasos del parque homónimo, se encuentra en la manzana delimitada por las calles Paruicien, Rómulo Naum, García del Río y Estomba. Fue inaugurado el 11 de marzo de 1929 y fue todo un acontecimiento que contó con la presencia del intendente Cantilo, cambiando la fisonomía del barrio para siempre. En la zona ya se divisaba un perfil de casas bajas, entremezclado con industrias de importancia, como Nestlé y Philips, entre otras. En este lugar grabaron artistas de tango como de otros géneros, siendo los más recordados piazólagos, lleneche y orquestas típicas. En las grandes naves de esta fábrica hoy albergan oficinas operativas de Telecom y Flow, y gran parte del edificio se encuentra intacto a como era antiguamente. Si te gustó este contenido, no olvides de suscribirte, comentá y activá la campanita. Nos vemos en la próxima. Chau!